...de uruguayos y uruguayas. La actividad se dio dos semanas antes de las elecciones nacionales, que ustedes saben, son en poco tiempo, el 27 de octubre, donde la oposición busca alcanzar la mayoría parlamentaria. ¿Qué tan cerca están de cumplir este objetivo y cómo ve el Frente Amplio esta recta final de la campaña? Lo vamos a conversar ahora justamente con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Fernando, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muy amable por volverme a invitar. Gracias por venir. Gracias por venir. Fernando, hablemos del balance de este puerta a puerta que se realizó en el domingo, en el día de ayer. Fue muy positivo porque efectivamente logramos un objetivo que miles y miles de personas a lo largo y ancho de todo el país fueran a visitar casas de votantes que aún no tenían decidido su voto o que lo tenían en duda o que están meditando o que están en época de definir. ¿Cómo es ese abordaje de golpear la puerta? Son todas distintas las charlas. Dicen, soy un indeciso y ¿cómo es ese charla? Si todas las personas fueran exactamente iguales, sería un manual. Como todas las personas somos bien diferentes, todas las conversaciones son bien diferentes. Incluso con aquellos que votaron en el Partido Nacional y que aún no han cambiado su opción de voto, se puede establecer un diálogo más que adecuado en el Uruguay. Y eso habla bien también de nuestra forma de convivir, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de interactuar. Ayer había un mar de frenteamplitas en la calle y la gente lejos de tener una posición hostil, tenía una posición de abrir la puerta, de conversar. Excepcionalmente encontramos una persona que se alteró un poco, una en cientos de miles, probablemente hayamos llegado cerca de un millón. Y eso habla de nuestra convivencia democrática, de nuestra forma de hacer política, de nuestras fortalezas de convivencia con los vínculos, con los vecinos, con las comunidades, con los barrios, con las localidades. Y esto no es que nos pasó en un día particular. Yo hace tres años que estoy recorriendo el territorio nacional por el Frente Amplio. Y en general, aún con las personas que más diferencias tienen con el Frente Amplio, se puede establecer un diálogo perfectamente civilizado, perfectamente de ideas. Y eso es muy bueno para todos. ¿Y qué les dicen el caso contrario? Gente que de repente sí votó al Frente Amplio en algún momento y ahora no está pensando en votar al Frente Amplio. Por ahí, ¿la conversación cómo se hace? Bueno, pero es que se está dando el proceso inverso, que mucha gente que se había ido del Frente Amplio, que había dado su voto o a Cabildo Abierto o al Partido Nacional, está volviendo al Frente Amplio. Y eso es un dato de la realidad. Ah, pero se contactaron con un millón de personas. No, no, no. Se cruzaron gente que votó al Frente y no los quiere votar ahora. Algunos hay, pero digo, en 2019 nos pasaba con mucha frecuencia. Gente que abandonaba el Frente Amplio. Lo que nos pasa ahora con mucha frecuencia es que gente que se fue del Frente Amplio, que se desilusionó del Frente Amplio, está volviendo al Frente Amplio. Y está volviendo porque siente desilusión del gobierno actual. Porque cree que el Frente Amplio efectivamente hizo gobiernos de mayor calidad que el gobierno actual. Eso es lo que nos dicen. ¿Eso es igual? No, yo te estoy contando también lo que nos pasó. Yo salí con Blanca Rodríguez y con un grupo de militantes de la Coordinadora E en La Teja. Y un poco más tarde, cerca del mediodía, salimos en el barrio Ituzangó, en Jardines del Hipódromo. Y son dos comunidades bien diferentes donde nos recibieron de la misma manera. Con respeto, con escucha. Y mucha gente nos decía, vamos a volver a votar el Frente Amplio, no nos fallen. No, en cierta medida, un pedido que era un pedido franco, que era, bueno, ustedes no nos pueden fallar. Digamos, nos falló el Partido Nacional en el gobierno, ustedes no nos pueden fallar. Ahora, este speech, estas declaraciones vinculadas a que hay mucha gente que va a volver al Frente Amplio, tú ya la manifestabas antes de ir a hacer este puerta a puerta. Vos pudiste corroborar y constatar que verdaderamente una amplia mayoría te manifestaba ese deseo. Viste que la amplia mayoría siempre son algunos puntos. Nosotros golpeábamos y en algunas casas salían gente que va a votar al Frente Amplio del primero al último integrante y que ya votaron al Frente Amplio en 2019. Para nosotros eso es muy importante porque es mantener la base electoral del Frente Amplio. Encontrábamos casas que no habían votado al Frente Amplio y que no lo iban a votar en esta elección. Y encontrábamos casas que habían votado a otros partidos y que en este caso están pensando que van a votar al Frente Amplio o lo tienen casi decidido, aunque aparecen como indecisos porque luego cuando conversás un poco no es que tienen 100% decidido su voto, sino más bien prestar el voto. Y el préstamo del voto es una cuestión bastante más distinta que la decisión partidaria. Entonces, balance de la gestión, balance de la actividad, muy positivo. Hablamos con mucha gente, mucha gente se acercó al Frente Amplio y de alguna manera pudimos percibir en la realidad lo que las encuestas muestran. Que el Frente Amplio creció sustancialmente con respecto a la intención de voto 2019 y ese crecimiento se explica claramente por nuevos votantes, pero básicamente por gente que volvió al Frente o gente que habiendo votado al Partido Nacional por primera vez porque le parecía que era una opción de renovación, esa opción no les dio la satisfacción necesaria de estar volviendo al Frente Amplio. Esto en sí mismo tiene que tener una evaluación mayor. Esta barrea terminó ayer, se están juntando los datos de todo el país, se están viendo si se llegaron los objetivos. Mi impresión en la barrea, en lo que nosotros estuvimos y comentando con las departamentales del interior, es que cumplimos el objetivo de que ese día fuera un día que hicieron quiebre en la campaña electoral para construir la mayoría parlamentaria. Y en términos cuantitativos, ¿te parece que el músculo de la militancia dentro del Frente Amplio es de un mérito impresionante? Acciones con este tipo cuestan mucho, pero llevarlas adelante y las lleva adelante siempre el Frente Amplio. Ahora, en términos cuantitativos, ¿te parece que este es el empuje que le faltaba al Frente para conseguir la mayoría parlamentaria? Bueno, sucesivos, ¿no? Porque las campañas no son de un mes, las campañas son de años. Nosotros visitamos pueblo a pueblo en cinco oportunidades todo el territorio nacional. O sea, nadie nos puede decir que el Frente no viene al territorio o a la localidad o a la ciudad. Y eso supuso 2.000 reuniones de más de una hora con 2.000 organizaciones sociales distintas en lo que se llamó El Frente Te Escucha. Luego construimos el programa y pudimos conversarlo con más de 350 organizaciones sociales de todo el país. Luego ese programa lo llevamos al Congreso del Frente Amplio donde lo laudaron más de 2.000 Frente Amplio. Es un proceso largo. Si uno quiere mirar solo la última etapa, termina mirando hitos de campaña. Un gran acto que va a haber ahí en las cercanías del velódrome del estadio, una gran caravana que va a haber el domingo que viene, esta barrea que fue monumental, pero en verdad son hijas de todas estas trayectorias largas que de alguna manera el siglo las identifica, ¿no? Salimos a buscar palabras, conceptos, también en qué nos habíamos equivocado y también aprendimos. Porque cuando uno se equivoca tiene dos mecanismos. No asumir y seguir como si nada hubiera pasado, mucha gente lo hace, o asumir que tuvimos equivocaciones y corregirlas. Y yo creo que ese aprendizaje... Bueno, está colgado... Tuvieras que decir cosas muy... No, yo sé que está el documento de autocrítica, pero si tuvieras que decir vos... Pero no el de autocrítica, está el de autocrítica, que es lo que nosotros creemos por lo cual fracasamos, y está el Frente Amplio, te escucha, que está por qué los demás creen que el Frente Amplio no alcanzó un cuarto gobierno. Y ese tiene un valor, porque es de gente que no hay Frente Amplista o que no todos son Frente Amplistas y que dan una opinión sobre por qué el Frente Amplio no alcanzó un cuarto gobierno y dónde tuvieron sus errores. Pero si Fernando Pereira tuviera que decir perdimos por estas... O aprendimos estas cosas que este gobierno del Frente Amplio si llega a ganar no va a repetir como errores que sí ocurrieron claramente subestimamos el problema de la seguridad pública, lo subestimamos en términos muy importantes, claramente perdimos contacto con la sociedad, eso es con las organizaciones vinculadas a trabajadores, a empresarios, a agropecuarios, a ambientalistas, a derechos humanos, a la cultura, y eso es... Para el Frente Amplio es con lo que se nutre, la academia, la intelectualidad, perdimos vínculos de conversaciones con aquellos que pueden aportarle al Frente Amplio conocimiento, entonces digamos ahí hay una segunda y una tercera es que no tuvimos suficiente conversación con los territorios para que vieran que aquellas cosas que estaban haciendo los gobiernos del Frente Amplio en verdad transformaban la realidad de la gente. Ahí hay tres aspectos, son 50 aspectos distintos. Empecemos por el primero que marcaste, subestimar el tema de la seguridad pública, ahora se ha dado, bueno, a partir incluso del episodio lamentable que se dio, la tragedia que se dio este fin de semana con este niño fallecido en un enfrentamiento entre bandas, la conminación por parte de Andrés Ojeda de que el Partido Nacional y el Frente Amplio no han mostrado sus equipos de seguridad a diferencia de esa presentación pública que él hizo mostrando el suyo, lo que se ha conocido a propósito de los equipos... Pero usted me puede contestar algo, ¿cuál es el responsable de seguridad de Ojeda? ¿Es Subida o es Sanjurro? Bueno, él está hablando... Porque está claro que opinan completa... No, no me digas que tienen el mismo equipo estos dos jugadores porque no pueden conciliar... Pero no es un buen camino hablar de conciliación y diversidad justo en el Frente Amplio que es muy rico, llamémosle en libertad. Nosotros llegamos a acuerdos. No en todos los temas. En seguridad estamos... Bueno, pero digamos... Bueno, pero... Acá yo le traigo... Yo le traigo acá nuestro acuerdo. El único programa que hay para gobernar hoy. El único. Porque ninguno de los partidos que se presentan por la coalición solitariamente pueden gobernar con su programa. Tienen que ir a conciliar un programa que no han logrado sentarse a la mesa. No es que no tienen programa. No es que lo están trabajando y todavía les faltan... Bueno, manejarán los tiempos de campaña como ellos entiendan prudente hacerlo, ¿no? Exactamente. Pero no tienen. Usted sí quiere votar un programa de la coalición. Pero trabajaron primero la individualidad. La realidad, Ana, no tienen. Usted los invita y no le puede mostrar un programa de la coalición porque no lo tienen. Pero haría un poco de ruido que tengan primero el de la coalición sin haber construido... O sea, por ejemplo, a usted le prometió 136 liceos modelos cuando estaban en campaña de ahora de octubre. ¿Dónde están? ¿Usted me los puede mostrar? Yo no. Le prometieron 150.000 viviendas. ¿Usted me las puede mostrar? No. Entonces, cuando prometen en octubre, prometen de todo porque luego no lo van a cumplir porque lo van a licuar en un pequeño documento que se va a llamar Compromiso por el País que no se pueden sentar antes de octubre a conversarlo. A ver cuáles son los puntos que tienen en común. Porque en verdad, Manini piensa que la calle POU dirige la coalición en forma poco republicana como lo declaró él particularmente. tiene la convicción de que no se cumplió con ese compromiso por el país sobre todo en la emergencia en seguridad pública que no cumplieron con las medidas que tenían para cumplir ese programa. Entonces, ¿tienen más problemas? ¿Ostía nos puede reclamar a nosotros que no tiene dos personas que se puedan sentar a acordar? Es más, una de esas. Bueno, hizo su conferencia de prensa y estaba sentado su guía, Sanjú, no, si usted queda conforme yo lo felicito. No, no, yo no tengo que quedar conforme. Pero el que no nombra ministro, el que no nombra ministro le pide a los demás que nombren. En este caso la pregunta venía en relación a si es subestimar el tema de la seguridad pública, digamos, cuál es lo nuevo que tiene para mostrar el Frente Amplio en relación a ese tema y también cuáles son los equipos que eventualmente van a estar a cargo de eso, el ministro que además no le corresponde a Fernando Pereira le corresponde a Yaman Duorsi. Pero, digamos, si es verdad que hay un tema que hay el equipo de seguridad del Frente Amplio no está del todo claro o por lo menos los voceros no están del todo claro. No está de todo claro por lo que dijo Ana por estrategias de campaña. Quiénes están en el equipo está más que claro para el Frente Amplio. Quiénes van a llevar las políticas de seguridad pública en el Frente Amplio está más que claro en el Frente Amplio pero no se entiende que en este momento haya que mostrar ni una persona ni un equipo pero reuniones de trabajo se mostraron delegados al diálogo de seguridad social fue Gustavo Leal. Digamos, me parece que es absurdo decir que no hay gente de la seguridad pública. ¿Se pretende repetir las jerarquías que estuvieron? No, hay muchos compañeros y compañeras nuevas que provienen de la academia que provienen de tener vastos conocimientos en el gobierno anterior pero no en los cargos de máxima responsabilidad. Digamos, yo tengo la convicción de que el Frente Amplio tiene un fuerte equipo en seguridad y también tengo la convicción que las propuestas que hizo Yamandú Gorsi en Colonia en la Plaza de Toros fueron contundentes en materia de seguridad. Bueno, las críticas de la oposición en ese sentido hablan de que esas medidas, las 48 presentadas en Colonia por Yamandú no cuentan con el respaldo técnico para valorar si se pueden llevar adelante o no porque no dicen cómo las van a manifestar. ¿De dónde sacan eso? Van a un circo y dicen no tienen porque si alguien por lo menos no está detallado cómo se van a implementar. un equipo técnico para tratar todos los temas fue el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene más de 30 unidades temáticas que no funcionan para la campaña electoral. Pero estas 48 medidas son más bien titulares donde no se detalla cómo se van a implementar. Eso es objetivo cuando uno lo lee. Pero como todos los planes de gobierno usted llega y los va a ejecutar. Necesita presupuestación usted lee el del Partido Nacional y tiene claro que van a ser lee a Ojeda tiene claro que van a ser si escucha su guía van a aumentar las penas la fiscalía va a tener tres cabezas si escucha a Sanjurjo dice va a haber una política dual. Mi pregunta Fernando venía por el lado ¿Cuál es la coalición? De acuerdo a Ojeda debería gobernar el Partido Coraz o de acuerdo al Partido Nacional debería ser el partido nadie sabe nada de la coalición. Mi pregunta venía a partir de esa autocrítica cuál era conceptualmente el cambio que iba a tener un nuevo gobierno del Frente Amplio de uno diferente porque entiendo que por una cuestión táctica no se han presentado formalmente cuáles serían los equipos pero los nombres que han trascendido mayoritariamente estaban vinculados a la gestión anterior e incluso las medidas en estas 48 prioridades que se marcaron muchas tienen que ver como profundizar o volver a cosas que se estaban haciendo en la gestión anterior que yo no digo que sean malas simplemente digo que tienen que ver con parte de la línea que se había trazado antes aumentar la videovigilancia que tampoco se dejó de hacer en este periodo volver a los becarios en las comisarías que era algo que venía llevando adelante el Frente Amplio y que este gobierno sacó el plan más barrio suena bastante a la estrategia que se había seguido con el plan 7 zonas que en determinado momento se dejó en fin hay un montón de medidas que tienen que ver con lo que el Frente Amplio venía haciendo entonces mi pregunta concreta era bueno qué cosas se harían distinto en seguridad en este gobierno también se habla de identificar las 60 bandas criminales que están asolando el territorio nacional estaban identificadas las identificó este gobierno muchas de ellas las identificó el gobierno las identificamos Gustavo Leal sabía perfectamente cuáles eran las bandas complejas que estaban al territorio y al identificar se dice va a haber un trabajo de inteligencia para atacar el narcotráfico para atacar el acopio de drogas para atacar el lavado de activos que en este periodo ha sido muy flojo se va a fortalecer los organismos de Contralor la Senaclaf y otros la Junta de Transparencia y Ética Pública y otros para tratar de apretar donde más les duele que es donde hacen dinero entonces no es que no queda claro queda claro qué es lo que va a hacer el Frente Amplio en materia de seguridad y la gente nos va a dar un voto de confianza nosotros ahí planteamos y nuestro candidato plantea que sería óptimo que todos los partidos políticos llegáramos a un acuerdo y bueno eso es otra cosa interesante qué margen de acuerdo hay tanto en seguridad porque justamente parecería que hay más margen de acuerdo programático que lo que el estado de ánimo de los bloques es muy difícil hacerlo en campaña electoral pero pos campaña electoral no tenemos más remedio que todos sentarnos a discutir cuál es la estrategia global que va a garantizar que los uruguayos y uruguayas caminen tranquilos por las calles porque finalmente este debería ser el objetivo pero en ese sentido que un niño no tenga peligro de morir por una bala perdida o por una bala dirigida que no haya cuerpos descartizados calcinados intentados desaparecer con la crueldad que hemos visto en este tiempo pero hubo algo que ocurrió también en el pedido anterior con tanta duración como ahora niños heridos por balas perdidas ocurrieron frente a la plaza de Casavalle por ejemplo pero sí que sí porque son temas delicados pero hoy mira dónde está el punto rojo el punto rojo de la balacera en la cuenca Casavalle y está arriba de la obra del padre Cacho entonces digamos no estamos hablando de tontería estamos hablando que en lugares donde se construye comunidad donde se intenta dar oportunidades a nuestros niños y niñas con mayores dificultades están los peores problemas de seguridad pública entonces digamos se puede trabajar en eso se puede hay académicos dispuestos a hacerlo hay hay gente vinculada a la experiencia policial porque nadie piensa hacer una transformación de este tipo sin hablar con la policía yo hablé con los sindicatos de la policía que obviamente los conozco de mi otra actividad y ellos tienen toda la voluntad de apoyar en la lógica también de darle certezas al pueblo uruguayo de que hay formas de resolver este problema pero Fernando hubo recientemente un antecedente a nivel de coalición la mesa multipartidaria liderada por Sanjurjo que lo que el ánimo el espíritu que tenía era justamente articular a los distintos partidos para generar una estrategia que cuente con el consenso de todos y el Frente Amplio no la realidad es que le mienten a la gente porque no fue así el Frente Amplio llevaba sus propuestas Cabildo Abierto llevaba sus propuestas el gobierno agarraba las que quería y no se podía conversar entre sectores eso no es un diálogo cuando dicen el Frente Amplio no firmó el documento en verdad no lo firmó Cabildo Abierto no lo firmó el Partido de la Gente no lo firmó el Frente Amplio le diría más de la mitad del Parlamento Uruguayo el Partido de la Gente del mismo tamaño que el Partido Independiente no se burle de un mismo tamaño o si no burles es de los dos pero cuáles son las señales que se dan digo que el peso político en esta campaña electoral no existe el único diputado cuando fue a dialogar tenía el mismo tamaño que el Partido Independiente no tenía el mismo tamaño porque tenía representación en el Ejecutivo el Partido Independiente bueno pero el Partido Independiente tenía ministros o directores cuando se vota se vota de una sola manera hay una sola forma que se marca qué representatividad se tiene y es con el voto pero la pregunta con el voto tenía el mismo tamaño el Partido Independiente que el Partido de la Gente después vos podés hacer todas las configuraciones porque la calle le dio tantos cargos al Partido Independiente pero hubo un esfuerzo si es verdad que Novik no los aceptó esto yo nunca lo sabré o si capaz que dentro de 30 años se escribe un libro pero la representación es la misma pero hubo un esfuerzo de articular hubo temas que el Frente Amplio mencionó y fueron incluidas y sin embargo no se el Frente Amplio les dijo yo particularmente usted lo puede buscar en Google que todas las propuestas que hubieran emanado de ese documento y que fueran buenas para el Uruguay el Frente Amplio los iba a votar en la Cámara de Diputados y Senadores con su correspondiente financiamiento ¿sabe cuántas llegaron al Parlamento? Ninguna ninguna porque había cosas que se podían hacer lo que se pudo hacer es el acuerdo con el BID es importante es importante ¿va a resolver los temas de la seguridad pública? claramente que no entonces si queremos un diálogo un diálogo es un intercambio es traer posiciones y buscar la posición que nos acuerda a todos capaz que se pueda acordar en 4 puntos o en 5 puntos pero acordar y cumplir pero es hija de un intercambio no es hijo de una imposición nunca un diálogo se impone que ese intercambio no fue fiel no estuvo a la altura porque en realidad las instancias se precisaba más se precisaba más se precisaba voluntad de acordar en algunos puntos se precisaba la voluntad de cumplir de darle financiamiento a las medidas que allí se estaban acordando y sobre todo se precisaba tener la posibilidad de dialogar pero si el Frente Amplio eventualmente llega al gobierno y genera estos espacios interpartidarios para debatir como la estrategia de seguridad ¿va a decirle que sí a todo lo que diga la oposición? pero no, es un diálogo capaz que podemos acordar en cuatro puntos pero lo que usted no me puede decir es este tema no lo voy a tratar este tema lo tengo que tratar me gustará más menos no lo aceptaré pero todos los tengo que tratar si usted lo que hace es un documento que es la síntesis de los aportes de todos los partidos sin permitir que los partidos intercambien no es un diálogo podrá ser cualquier otra cosa pero no es un diálogo y no se lo puede disfrazar de diálogo de todas maneras fue una intención que yo saludo y que ojalá se pueda continuar ¿te preocupa la eventualidad de que de octubre los dos bloques salgan sin mayorías parlamentarias? tengo la convicción de que debe haber una mayoría parlamentaria y trabajamos para ella y nos preparamos para distintos escenarios pero el escenario por el que estamos trabajando es para que el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria en octubre las encuestas la evidencia el estudio de datos esa posibilidad la dan como muy cierta muy cierta hay que darla por hecha no hay que trabajar para que se concrete y sobre esa lógica vamos a trabajar hasta el 27 de octubre pero luego el Uruguay tiene que ser gobernado salga el parlamento que salga con lo cual el Frente Amplio tiene que estar preparado para todos los escenarios y está trabajando para todos los escenarios pero el único escenario que hoy tenemos en la mesa es efectivamente que el Frente Amplio conquiste una mayoría parlamentaria bien cambio de tema hablando de la conducción económica del país no los detalles pero si donde te parece que están las diferencias grandes entre Gabriel Odón y Diego Labat no entre proyectos de país del Frente Amplio y proyectos de país del Partido Nacional pero las personalidades que van a dirigir la economía las personalidades llevan adelante programas si Odón cumple con el programa del Frente Amplio va a haber como ya se dijo en las 48 propuestas llevar a las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido a la mitad de las escuelas del país invertir en las becas Boteá para que los alumnos de secundaria estén protegidos en su trayectoria educativa multiplicando por 5 las actuales y multiplicando el valor de 10.000 a 25.000 pesos ya se dijo que se va a invertir en educación para alcanzar el 6% más 1 para investigación y desarrollo y que la investigación y desarrollo genera empleo y genera empleo de calidad ya se ha dicho cómo hacer crecer al país y esto claramente Odone estuvo en la escritura del documento sobre la base de distintas variables pero que van desde la agricultura y la ganadería y el riego hasta el fomento de industrias como la industria digital la industria del software que eso le va a permitir al Uruguay tener una tasa de crecimiento mayor a la que ha tenido en los últimos 8 años pensándole en la pregunta de Ana por ejemplo el riego es un tema que aparece tanto en el programa del Partido Nacional pero hay coincidencia pero había una ley que había que reglamentarla y pasó todo el periodo de gobierno sin reglamentarse 5 años y que tampoco se reglamentó no pero bueno terminamos de votarla sobre el final del periodo de Vázquez ahora no se reglamentó 5 años entre otras cosas fue muy discutida también porque ahí hay toda una discusión en relación al riego y para el Frente Amplio tampoco fue tan fácil avanzar con esa ley más allá pero hay una ley si es mejorable usted puede sentarse y mejorarla lo que no puede pasar 5 años sin hacer absolutamente nada que esto fue lo que sucedió porque ¿dónde está el problema el 1% ¿dónde está el problema? ¿dónde está la gente definiendo el voto? ¿qué son las cosas que la gente no quiere que pase en un gobierno del Frente Amplio y que pasaron en ETI? la gente no quiere que el 63% de las personas no lleguen a fin de mes la gente no quiere que el 95% de los hogares de acuerdo a un informe del Instituto de Economía haya bajado su poder de compra la gente no quiere perder en el periodo intergobernamental 45 o 60 jornales de acuerdo a la rama de actividad en la que estuvo la gente no quiere que haya yo le digo lo que yo creo que la gente no quiere si usted tiene la gente no quiere una pandemia pero usted dice que todos estos efectos son pandemia si usted lo sostiene tiene todo el derecho pero el país tuvo un crecimiento de 5% y los trabajadores no vieron los frutos de ese crecimiento ni los jubilados lo vieron con las jubilaciones congeladas la gente no quiere un gobierno que tenga tantas opacidades que va desde la entrega del puerto más allá de lo penalizable o no sin informe jurídico y económico la compra de turismo que fue denunciada por Pérez Banchero las viviendas entregadas por el Ministerio de Vivienda el ingreso de Diles a Salto Grande que es una vergüenza nacional porque además premian al BISU siendo el candidato del Partido Nacional por Salto la gente no quiere que haya un abusador de adolescentes y que además pueda ser déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar porque lo principal es que armó una trama con el director de inteligencia con hombres de la policía con hombres de la corte electoral pero eso es utilizar el poder para proteger pero el Partido Nacional no promovió yo le digo que no quiere la gente sí pero por supuesto el poder movió poder pero lo que no es parte del proyecto político del gobierno no tener un abusador en el seno del gobierno yo no le hablé de la gente no quiere tener un abusador de adolescentes no la gente no quiere una trama que protege a los poderosos y ahí hubo una trama para proteger a los poderosos que alguien la pagó una trama ilegal que tiene condenado legal pero que podría haber tenido éxito o sea la hicieron pensando que podía tener éxito eso la gente pero usted cree que hay alguien del Partido Nacional con responsabilidad que validó eso digo la gente que no quiere la gente no quiere que haya tramas pero le atribuye una responsabilidad política a nadie a Penadez y a todos los que trabajaron que son miembros de muchos de ellos miembros de su partido no haga de cuenta que esos que lo ayudaron a Penadez son gente que cayó de la galaxia pero usted cree que es el partido no hay ningún abusador en el Frente Amplio yo no dije eso bueno dije lo que la gente no quiere hasta ahora no he visto pero no entiendo que tiene que ver el caso Penadez con la campaña electoral la trama de poder hermano vos crees que lo mismo un hijo de vecino que es acusado por esos delitos que Penadez utilizando gente de su confianza gente de la inteligencia carcelaria trasladando presos del lugar eso es lo que la gente no lo quiere por supuesto que no lo quiere bueno eso es lo que yo estoy simplemente lo que estoy diciendo pero cuando la gente vota el partido nacional entiendo que no está validando eso no yo tampoco creo pero no lo quiere que tiene que ver con la campaña electoral yo le digo lo que la gente no quiere y el Frente Amplio va a garantizar que no suceda la gente no quiere que se rompa el Frente Amplio puede garantizar que no va a tener a nadie tramas de poder para engañar a la justicia no ha tenido nunca ni creo que lo vaya a tener tramas de poder el Frente Amplio es gobierno en el próximo periodo puede dejar mal esa afirmación pero a un hombre del Parlasur no, no es un horror es un horror es un horror pero no es un horror de cualquier persona lo que me parece que hay que poner en cuestión es si eso tiene que ver con el partido nacional o tiene que ver con una persona que utilizó muy mal el poder que tuvo de una forma criminal y delimitable esto tiene que ver con el partido nacional o con el presidente lo hubiera dicho porque no me voy a callar venía enumerando venía enumerando que el 95% de los hogares pidieron poder de compra pero si me deja explicar bueno, adelante si no, no voy a no, está bien adelante, adelante acá no hay un problema de un delito sexual que se cometió que es gravísimo viniendo a un senador porque eso también es abuso de poder porque es la utilización del poder para abusar a menores pero yo parto la base que nadie lo protegió aunque muchos dijeron que sus argumentos eran muy sólidos y muy respetables y luego se demostraron 22 imputaciones distintas muchas de ellas aborrecibles aberrantes aberrantes y luego armaron una trama con un director de inteligencia con distintos cargos de la policía con gente de la corte electoral con gente de la DGI que tienen un partido muchos de ellos esto es lo que no puede suceder y la gente no quiere que suceda la gente no quiere esto verlo con normalidad la gente no quiere que esto pase por debajo de la mesa es culpa del partido nacional claramente que no pero muchos miembros del partido nacional se prestaron para estar en esta trama y usted lo sabe entiendo que quienes se prestaron para esa trama están en este momento con problemas o ya definitivamente con condena en la justicia y que no tenía que ver con y otros casos se están esperando por ejemplo que un asesor del presidente rompa un expediente bueno pero eso ahí estamos hablando de otra cosa y otros se están esperando y este caso PNAD no está terminado no bueno yo digo lo que la gente no quiere que pase o por lo menos lo que nos dicen claro pero cuando usted me dice que un asesor del presidente aparentemente rompió un documento en torre ejecutivo un documento que tenía que terminar en la justicia ah bueno y además tiene el respaldo del presidente la medida que ha seguido digamos el presidente asumió la responsabilidad cuando dio la conferencia de prensa bueno ahí estamos hablando de algo que tiene que ver con el poder ejecutivo que tiene que ver con el gobierno con el presidente con el partido nacional cuando usted me habla de caso PNAD me da la impresión de que no que no tiene nada que ver con la campaña electoral más allá de lo infelices y que fueron lo mal que envejecieron los comentarios de apoyo que se dieron en su momento no tiene que ver con la campaña electoral le vuelvo a repetir lo que tiene que ver es la trama de poder que se armó para proteger a PNAD le repito a cualquier partido le puede pasar que tenga una persona que la trama de poder se dio en virtud de que hubo desde el ministerio del interior se avaló eso institucionalmente no yo digo que poder tenía bueno poder tenía claro era un senador de la república pero todos los senadores ningún senador tiene el poder de llamar a un director carcelario para que haga cambios de personas de la cárcel usted conoce muchos senadores que pueden hacer eso usted conoce muchos senadores cambios en la cárcel la verdad debe haber un montón no pero que conoce conoce usted que un senador puede dar órdenes para mover gente que está digamos para buscar identificar a las víctimas entiendo que los movimientos en las cárceles no son todos los transparentes y equitativos que deberían ser independientemente de lo equitativo lo que acá hay es una decisión de hacer intervenir al director de la cárcel para hacer distintos movimientos y por lo cual está preso hay otros policías que también están procesados por haber participado en la investigación y armar el flujo de grama hay gente de la corte electoral que está siendo investigada por pasar información de las credenciales cívicas y aparentemente direcciones de las víctimas esto a usted no le parece sumamente grave no, no me parece gravísimo bueno pero no lo hizo mi vecino lo hizo el principal senador del partido nacional con un grupo de personas que claramente violentaron la ley para proteger el poder eso es lo que yo cuestiono no si el partido nacional sabía o no parto de la base que no sabía claro lo que yo cuestiono es si el partido nacional representa eso para Fernando Pereira no lo hubiera dicho lo que digo es que pasaron como lo puso en una lista de cosas que tenían que ver con el gobierno es donde yo me tranco y le digo me parece que no pero bueno era el principal senador del gobierno y movió todo el poder posible económico y político para evitar que le cayera el peso a la ley esto no es grave para usted para mí es gravísimo ya se lo dije varias veces es gravísimo y aberrante todo todo y de lo cual hemos sido muy cuidadosos incluso ahora yo mismo estoy siendo muy cuidadoso autocontrolándome para no decir más cosas bien vamos a pasar a otro capítulo después rompieron un expediente que decían que marcel era peligroso y pesado me gustaría pasar al parlamento con 20 hombres del gobierno Fernando quería hablar del capítulo de charles carrera porque hay algunos elementos que a mí francamente me cuestan entenderlo porque de acuerdo a las declaraciones que hicieron varios dirigentes del frente amplio incluido tú hablan de que charles carrera fue responsable fue un hombre valiente no están arrepentidos de lo que hizo lo volverían a hacer más allá de si la justicia lauda que hubo una ilegalidad el frente amplio lo respalda en sus acciones y a mí esto me llama la atención porque en realidad la justicia lo está investigando por un presunto abuso de funciones por un uso indebido del hospital policial por haber puesto información falsa dentro de un documento y poder hacer ese ingreso por haber emitido partidas de dinero por tres años y medio que salían de manera irregular por parte del ministerio del interior entonces ¿cómo pueden decir que lo volverían a hacer que lo bancan que es valiente que es responsable que no los arrepentimos cuando en realidad parece que están siendo complacientes con un eventual delito? eso le parece a usted que tiene todo el derecho cada uno se levanta y en el desayuno cree que puede juzgar al resto de la humanidad no, no, yo no estoy juzgando esto es parte de la vida pero acá no hay la vida es así no hay material cuestionable ahora, a usted le llega una persona avaliada que queda cuadripléjica que le pide el diputado Cardoso que le den ayuda humanitaria que es un diputado del Partido Nacional de Rocha porque la bala presuntamente había salido un policía que luego por una mala investigación no se pudo llegar al final al destino se lo atiende en el hospital policial y se le da una ayuda humanitaria de manera irregular de ticket alimento no, usted ahí está lo esperable me parece un jerarca usted es fiscal no, no, no si no es fiscal está prejuzgando porque este caso recién en la justicia lo que se hizo fue pedirle el levantamiento del fuero para empezar un juicio que terminará dentro de algunos años pero que hay elementos cuestionables ¿no? para usted para usted no para mí el abuso de poder y para la cátedra de derecho penal es un delito que no debería existir porque la discrecionalidad que se le da a un fiscal para decir si hubo abuso o no es enorme esto es un acuerdo solo del Frente Amplio pero más o menos lo queda fiscal no hay elementos cuestionables en el juicio de carrera porque si no la gente queda entreverada pero es que no me desvía de la pregunta para nada lo que pasa es que tiene que tener un contexto lo que voy a decir cuando usted va a decidir políticas humanitarias las tiene que decidir y las tiene que decidir con los instrumentos que tiene los instrumentos que encontró el ministro Bonomi fueron el de internarlo en el hospital policial para mejorar su condición de vida lo máximo posible y darle unos tickets de alimentación que eran sobrantes para que pudiera mantenerse a una persona que se le había cambiado dramáticamente la vida una persona que estaba sentado en el patio de su casa y le entró una bala y lo dejó parapléjico luego el ministerio del interior tomó esta decisión hace 12 años la llevó adelante y la llevó a la práctica esto es la ayuda humanitaria que hay que hacer si yo me tocara estar en el mismo lugar diría que sí porque no encontraría ningún mecanismo más rápido para tener una persona que está en esa circunstancia si la ley lo protege o no es otro tema es si éticamente actuaste bien o mal desde mi punto de vista éticamente se actuó muy bien pero lo esperable de un jerarca de la república es que resuelva estos desafíos estos retos que pueden aparecer desde el lado de las normas no por fuera de ellas ¿de el lado de la norma qué sería? que esperar a la persona al tiempo determinado que lo atendiera alguien o no de que pasara hambre que no accediera a una pensión hasta muchos meses después porque usted dice que fuera la norma usted dice eso pero a ver ¿por qué entonces se ocultó que se daban esos tickets? ¿pero dónde se ocultó? si es todo documentado ¿cómo cree usted que la fiscalía tiene la información? decir que Hernández tenía contétenme una pregunta ¿cómo cree usted que la fiscalía tiene la información? ¿por qué hay documentos en los que se ceden los tickets de alimentación? con la firma del jerarca no es que nadie se escondió ¿me entiende? ahora ¿puede haber abuso de función en la función pública? yo le diría hoy en todos los ministerios hoy en todos los ministerios se ingresó con un documento que tenía cargos falsos el hospital policial atendiera a Luis Alberto de la calle Herrera presidente de la república dígame sobre qué normas se entendió dígame sobre qué normas se entendió o medimos varas distintas de acuerdo al apellido de la persona por las dudas si sos en la calle Herrera no pasa nada si sos Carrera pasa de todo para aclararlo igual en este punto lo que está en discusión en este caso no es la atención de funcionarios bueno pero tanto lo tiran como si fuera lo mismo no bueno por eso está haciendo la aclaración como a veces aparece pero usted cree que esta persona es la primera persona civil que fue atendida en el hospital policial no solo no lo cree sino que sabe que no pero puede ver su familia durante tres años y medio con partidas de dinero que salían del ministerio del interior pero usted lo ve mal yo le doy el derecho pero eso no es que lo vea mal o lo vea bien creo que la ayuda si sos un jerarca de la república la tenés que articular desde el lado que permiten las normativas si el instituto de derechos humanos le pide ayuda al ministerio del interior ¿qué ayuda cree que le pide? ¿que haga una gestión con ACE? no le pide que lo atienda usted habla con Cardoso ¿qué cree que le pidió Cardoso a Bonomi? que lo atiendan en el hospital policial y que no lo dejen pasar hambre a una persona que fue baleada por una bala policial ¿qué le pide las organizaciones de derechos humanos? las organizaciones que se involucraron en el tema porque estaban preocupadas sobre la base además de que la responsabilidad era del ministerio del interior más allá de que eso después no se terminó comprobando la justicia era que si hiciera algo para atender la situación no se pidió de forma concreta cómo resolverlo que entiendo que era una situación muy particular dale un instrumento Batalla vos sos periodista Ana es periodista dale un instrumento que se pueda utilizar para atenderlo rápidamente era una situación que entiendo que era complejísima después está el cómo se movió cuál fue el fin por el cual se hizo pero entiendo y aún con la tesis de que fue una situación humanitaria lo único que me genera la duda es decir en el momento que hay una investigación en curso decir yo lo haría igual porque primero habría que saber si la justicia determina porque usted cuando tiene que actuar tiene la persona herida y cuadriplificada pero usted no tiene que actuar en este momento no yo no cuando tiene que actuar pero usted sí que está diciendo que lo haría yo estoy hablando con el diario del día anterior a que le tocó carrera actuar si me toca actuar ahora tomaré todas las precauciones ¿sabe cuál va a ser el resultado final? que esta persona va a recibir asistencia médica mucho más tardíamente que la que recibió eso no debería ocurrir quédese con esa humanidad yo me voy a quedar con la Perico Pérez Aguirre hay que darle sentido a la vida y a veces para darle sentido a la vida hay que poner en peligro el prestigio de uno hay que actuar en la ley sí como decía Tabaré con la constitución y la ley el ministerio del interior eso es lo que se está investigando el ministerio del interior en su momento entendió que es así pero usted está perjuzgando no estoy perjuzgando estoy diciendo que esto está sujeto a una investigación y antes de conocer el resultado estamos diciendo no nos arrepentimos y lo volveríamos a hacer no yo le voy a decir lo que dije tuvo una actitud valiente y yo en su lugar hubiera hecho lo mismo que no es lo mismo lo volveríamos a hacer no nos arrepentimos también dijeron no porque por lo humanista por darle pertenencia a la vida usted que hubiera dicho lo hubiera dejado ahí a la persona cuadriplégica cual decisión hubiera tomado porque una cosa es juzgar al otro yo me pongo a juzgarlos a ustedes y paso 6 horas juzgándolos a ustedes y otra cosa que te juzguen que hubieran hecho ustedes yo pegado a Pérez Agri primero está la vida primero hay que darle un sentido a la vida el bien supremo a preservar es la vida pero no se encontró en 3 años y medio ninguna alternativa que bueno después de haber salido en esa válvula de escape inmediata para que reciba atención tratar de pero eso hubiera cambiado pero eso hubiera cambiado algo la causa la verdad que 3 años y medio de conducta pero a usted le parecerá a usted le parecerá mucho bueno cuestionable es por usted no por lo menos para la fiscal le pareció cuestionable y por eso lo investiga pero investiga y bueno en este país Ana salvo que usted cambie las normas legales todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y usted está subvirtiéndose de valor no, no ni bien si los investiga las colocan en condición de culpables no yo no creo que la ley estoy hablando de que los elementos son lo suficientemente grandes para ser investigados al respecto como miles de causas diarias que luego no tienen ninguna repercusión pública usted ¿cuántos casos laborales conocen con repercusión pública? muy pocos casi ninguno pero hay miles ¿cuántas causas penales hay diariamente? miles ¿cuántas causas? mucho más graves que esto que se le asigna Carrera hay miles entonces digamos entiendo que haya existido una especial atención sobre el caso Carrera ¿y por qué no se la dio en el marco del integrado de salud a esa persona? la asistencia médica ¿por qué en el hospital policial y no en otro lugar? fue donde se entendió que se podía hacer a mayor velocidad y la vida demostró que era verdad la vida lo demostró tenemos que cerrar de manera ahora lo que le digo es esto ante la duda la vida ante la duda proteger la vida puede ser que esto sea cuestionable después penalmente pero ¿sabe qué hizo Carrera? renunció a su banca para este periodo y para el periodo que viene quiero ver cuántos lo hacen porque en una circunstancia similar Manini se amparó a los fueros ¿y sabe quién los votó? el partido nacional el partido colorado y el cabildo abierto ¿sabe lo que hizo el Frente Amplio? renunció a los fueros los fueros yo los cuido porque hay que cuidar los legisladores que investigan que denuncian que luego son presionados para callar como ustedes vieron en el caso de Charles Carrera y Mario Vergara que fueron pesquisados que fueron seguidos en democracia que fueron contratadas personas de una empresa privada para efectivamente indagar sobre sus vidas para armar una carpeta porque habían denunciado el tema del puerto como quedó claramente explicitado en el caso hay una condena muchas veces puede pasar que haya una persona que termine procesada por abuso de difusiones como terminaron varios pero por los cuales yo pondría las dos manos en el fuego y ¿sabe qué? no hay que esconderse de eso no hay que esconderse por supuesto podemos tener diferentes no, tenemos tiempo en pila tengo una pregunta más y es si usted puede explicar cuáles son sus argumentos para no votar el plebiscito por la seguridad social más allá de uno que ya fue utilizado por Carolina Cosa y usted lo ha apoyado que tiene que ver no hay un suficiente consenso dentro del Frente Amplio y en la sociedad en general para ir con una propuesta como esa pero más allá de esa cuestión que tiene que ver con la forma de la discusión desde el fondo del asunto cuáles son sus argumentos para no votarlo a veces la forma hace al contenido y a veces no en este caso para mi gusto la forma hace al contenido y lo voy a intentar explicar en un minuto la OIT recomienda pero también las organizaciones vinculadas al tema de la seguridad social que las transformaciones en seguridad social sobre todo las que son a largo plazo requieren consensos políticos y sociales muy amplios muy amplios para que esa transformación luego la cuiden todos los actores los políticos y los sociales de hecho la transformación 2008 exija un amplio diálogo social entre trabajadores jubilados empresarios académicos organizaciones internacionales partidos políticos y gobiernos en este caso el gobierno de la calle yo se lo pedí que fuera a un diálogo nacional y él prefirió ir al diálogo de expertos lo que limitó de alguna manera ese consenso político y social entonces partimos de la base de que no tenemos ningún acuerdo no ninguno pero tenemos pocos acuerdos con la ley 20.130 luego la modificación que se plantea por el plebiscito muchas de las cuales se pueden compartir quién nos va a compartir que un salario mínimo de un jubilado sea 22.000 pesos que el 60 años sea la edad donde uno se pueda jubilar y lo que se haga es promover una jubilación tardía como se hace en varias partes del mundo incluso protegiendo el empleo como se hace en varias partes del mundo el problema que este paquete así como está no tuvo el consenso político y social ni en el frente amplio ni en el sistema político ni en las organizaciones sociales entonces esto que parece de forma es ampliamente de contenido no, no, no es muy de contenido otro argumento más no, tengo muchos este es el que a mí me define tengo muchos argumentos ese es el que a mí me define a no votar ¿alguno más? no, este es el que me define ese es el central pero tiene otros tengo otros pero este es el que me define bien ¿cuáles son los otros? no, este es el que me define y con el que me define me da entonces no es que no tenga no es que no haya estudiado el tema no es que no me haya juzgado con expertos no es que no tenga otros puntos que puedan ser críticos pero yo soy el presidente de todos los frentes amplistas de los que van a empapelar el no y de los que van a empapelar los que van a los que van a no ensobrar y los que van a ensobrar y esto lo cuido mucho no es que no tenga posición es que tengo que cuidar mucho mi posición porque soy el presidente de todos de los que tomaron una decisión y de los que tomaron la otra pero el tema de forma acá hace al contenido por eso comparto bastante la posición de Galalina es decir si el frente amplio convoca a una transformación de la seguridad social la tiene que hacer sobre este mismo precepto los partidos políticos las organizaciones sociales la academia la OIT los expertos de la protección social y pensar un modelo más integral como figura en el programa del frente amplio usted lee el programa del frente amplio que Delgado no lo encuentra por eso traje la copia porque si no lo encuentra se lo puedo dejar acá por si viene del programa en el aspecto de la seguridad social ya pasó por acá es claro el que no vino es Orsi pero yo si viene otra vez ustedes se lo dejan y digan que está colgado en la página frente amplio a usted le va a gustar que traigamos dos veces a Delgado y no traigamos ninguna a Orsi no es un problema después después sale lo que nos dicen mire los minutos de televisión de pauta nos va a sucar pero no estamos hablando del contenido periodístico una entrevista más una entrevista menos perdemos 5 a 1 en las pautas o 4 a 1 bueno tiene la opción de venir a sí pero es una decisión personal y de estrategia de campaña que no la resuelvo yo me invitaron estoy acá es correcto que no esté dispuesto a enfrentarse a entrevistas periodísticas bueno ha ido a varias sí hoy hay una en el observador por eso ha ido a varias capaz que y a muchas otras no también y bueno como cualquier campaña decide cuáles son en vivo estoy hablando de en vivo igual entrevistas en vivo son pocas bueno todas las del interior capaz que a ustedes esas no les gustan pero ahí se entrevista con todos los medios del interior en cada lugar que ha ido visitó 111 localidades hasta el día de ayer en todas dio una conferencia de prensa claro ahí está y en todas aceptó pero en todas aceptó preguntas claro y algunas preguntas largas entonces el que dice Orsi no habló le miente a la gente no no Orsi no simplemente escogió otro mecanismo pero bueno como ustedes cambiaron el método de entrevistar antes yo venía un programa y era uno a uno como los mecanismos de los programas ahora están los panelistas junto con los entrevistados yo puedo compartir o no pero acepto o no acepto de acuerdo si me siento cómodo en ese formato o no me siento y en algunos yo francamente no me siento cómodo y en otros sí y es una decisión de libertad entonces digamos presionar sobre esa libertad a mí me parece exagerado porque si no se conocieran las ideas si no se hubiera presentado el programa si no se hubiera presentado las 48 medidas en Plaza Colonia usted podría decir el problema es que el Frente Amplio tiene escondidas sus posiciones el Frente Amplio las tiene publicadas en su página web lo que no va a poder encontrar busque todo el día ese programa de la otra coalición no está no existe Fernando Pereira muchísimas gracias por estos minutos seguramente nos veamos pronto porque no queda tanto para el 27 de noviembre ahí se baraja se da de vuelta y vamos a estar conversando de nuevo seguramente bueno un gusto y de nuevo que ojalá esta convivencia que pueden ser diferencias que pueden ser se mantenga y no se entre en ningún tipo de campaña que perjudique este país que por lo menos tiene diálogos entre líderes partidarios entre líderes y organizaciones sociales entre líderes y periodistas y que puede dar su posición sin ninguna dificultad muchísimas gracias muy amable Fernando hacemos un corte al regreso vamos a estar conversando